90-106-5 1-8-0-9-2-0-0-106-5 Desde el interior sin cargos 1-8-3-3-6-1-0 106-5 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Sol 106.5 4.52 minutos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ustedes deben de poner en la grabación Que ustedes hacen La vaina esa Ustedes deben de poner en la grabación Porque todos hablan al mismo tiempo Y soy entonces un desorden Gracias por el coche Usted tiene razón Buenas tardes No hablemos a la vez Diga usted Bueno Cristian Diga usted Gracias por el moche Porque en las redes anda Como una conversación de Whatsapp Que dice como que Danilo Que no lo repita No lo repita La conversación de Whatsapp Que no está verificada Como cierta Buenas tardes Diga usted Buenas tardes Sí, mira Ahora mismo en las redes Hay una foto Sí, ya la comentamos La foto Pero no la que está quemada No la que está quemada De otra Que se parece idéntica A la muchacha Ok Esas redes inventan muchas vainas No, no, no Son fotos reales Con gente rodeando Rodeando el cadáver Gracias señora Buenas tardes Diga usted Diga usted Sí, buenas tardes Buenas desde donde llama Buenas tardes Le hablo desde la Florida Australia La Florida What is the world Adelante Oh, Mickey Mouse Hola ¿Cómo está su amigo El León del Brown? Ay, León ¿Cómo no? Adelante Ya no el León del Brown De Miami Ya no el Mickey Mouse Creo que el León Como dominicano Residente fuera de otro país Que la ley del partido Se incluya Que los presidentes Del turno No pueden recibir Eh, dádiva De empresarios Que tienen contrato Con el gobierno Sí Y recordándole al presidente Recordándole al presidente Danilo Medina Que los cargos No son externos Y que los que están Desde el 2004 Todavía están ahí Que nada más queremos Que él Responda A lo que él decía La alternabilidad Existe Pero también existe La impenetrabilidad Gracias León Buenas tardes Buenas tardes Don Cristian Mi amor ¿Cómo estás Doña Consuelo? Hola Tony Un abrazo Lo tuyo Con tu negro Bella Eh Yo me puse furiosa Con todos los medios Hoy Porque Resaltaban De la De las Obras Que hacía El que estaba En Dicrín Eh Dicrín Dicrín Ajá El de que es A pedido Bautista Y El nuevo director De la policía Ney Andrin Bautista Que un hombre Que un hombre Que un hombre Que está Chaul Hasta ahora Que tiene la mancha Todo el mundo En este país No hay nadie Solamente Jesucristo Perfecto Ningún ser humano En nuestra República Dominicana En el mundo entero Nadie Es perfecto Déjese de ser Incócrita Gracias Toli Que hablo Toli Otro boche Toli Me están llamando Otro boche No te vaya Toli Que está llamando Que pase Tan rápido Diablo Toli Está pegado Buenas tardes Buenas tardes Diga usted Si buenas tardes Sol Si adelante Ok Yo le estoy llamando De Lancaste En Pensilvania Ah Pensilvania En Pensilvania Oiga En ese caso Que está ya pasando Con esta muchacha Estoy aquí Pero mi mente está allá Ah Subió En ese caso Que está sucediendo Con la muchacha Ahorita dice La oposición Y Las malas lenguas De su gobierno Que la mandó a matar Ay no lo hijo Eso no Bueno Señores mira Gracias Yo ahorita Nos está trayendo El huracán Subió a categoría 3 El huracán Irma Y subió un poco más O sea Iba más para abajo Para el sur Y ya Ya subió un poco más Huracán Irma Subió a categoría 3 Gracias Él va a llegar a categoría 5 Está pronosticado así Se habla de eso Desde el principio Que llegará Al arco De las Antillas En categoría 5 Y ahora Se ve la trayectoria Ángel Que subió un poquito más Un poquito para arriba Oremos para que Sagan lejos Vamos a prestarle Oremos para que suba Ojalá que baje No que suba Que baje Hola Que suba Hola Si suba no puede alcanzar Bueno Ahora mismo Hay que poner atención a esto A Irma Hay que ponerle atención La semana próxima Eso son unos días Hoy es jueves Sandy tiene unas informaciones Con el tema de la producción De aguacate y la exportación Con una variedad Que se llama 100.034 Que nosotros tenemos que traerla Para que hablen de eso Señores Eso es interesantísimo Lo que está pasando En este país Con la producción de aguacate Es una revolución Al campo dominicano Y la demanda mundial De aguacate Ahora mismo Sobrepasa Como 7 veces Las expectativas De producción Lo que representa Un desafío interesantísimo Para nosotros Mira Que tenemos Zonas altamente productivas De la aguacate Mira Quiero felicitar A Pedro Brache Presidente del Conep Estuvo en la cámara americana En el almuerzo De la cámara americana Hizo un discurso Sobre la plataforma económica Del país El cambio de modelo Lo que debe cambiar El modelo La Como el empresariado Tiene que tener en cuenta También Esa deuda social Que hay Y la tecnología Lo que significa La tecnología En la producción De empleo Pedro Fue excelente Lo pude leer Hoy El discurso No lo oí Pero lo pude leer Y yo creo que después Se lo voy a traer Búsquenlo Está en Google Se puede conseguir Porque Yo creo que es una Plataforma Interesantísima Y que no se puede Seguir con las exenciones Lo mismo que dice El Fondo Monetario Internacional Ángel Que tú lo resaltaste Lo dice Pedro Nadie ha hablado De ese Y nadie ha hablado De eso Cambie fuera Mauri Se queda con Hochi